Buenas noches, vamos a empezar, primero explico pues este plan de estudios, el día de hoy, perdón, no es 3, 17 de agosto, aquí estamos y seguimos trabajando capítulo 6, empezamos el día de hoy ya practicar uso de T forma, yo creo que como dos semanas estamos trabajando conjugaciones, entonces más o menos como que entendiendo la estructura y cómo hacen las conjugaciones, ¿no? Y por esa razón, pues vamos a detallar, ¿sí? Este examen era 7 de septiembre, pero moví uno más porque 7 de septiembre me gustaría hacer como una ejercicios dinámicas de comprensión, no quiero faltar, por esa razón moví uno, ¿sí? Pero ningún problema, estamos en plan y solo que moví un día de examen, pero pues mejor, ¿no? Pues siempre tengamos un tiempo para hacer repasos. Bien, y entonces empezamos. Muy bien, este, primero empezamos este ejercicio de este, te kudasai, ¿sí? Vamos a hacer pequeño repasó y luego le doy tiempo para que ustedes empiecen a trabajar con este ejercicio, ¿sí? Este, muy bien, te kudasai. Bueno, aquí fórmula es siempre te forma más te, bueno, kudasai. Eso se trata. Eso es uno, uno de, uno uso de varias, de te forma. Este, no sé si le acuerdan, te recuerdas, Vanessa-san. Te forma kudasai. ¿Qué quería decir esto? ¿Es pedir algo, por favor? Exactamente. Pedir algo, por favor. En japonés sería, por favor. Y entonces te forma verbo y luego kudasai. Con eso ya siendo una forma de petición. Por ejemplo, dice, tabete kudasai. Vanessa-san, nuevamente. Si yo te digo, tabete kudasai, ¿qué están diciendo? Vanessa-san. Es el verbo de comer. Ok. Sí, ¿verdad? Come esto, por favor. Exacto. Come, bueno, no dice esto. Come, come, por favor. Exactamente, come, por favor. Obviamente aquí para que sean más oraciones complejas, sí quiere decir ustedes tacos. Y entonces, legramentos son iguales. Ya saben cómo estructurar las oraciones. Y entonces, tacos, wo, tabete kudasai. Entonces, diciendo, come tacos, por favor. O si, como ahorita dijo Vanessa-san, come esto, por favor. Entonces, sería, koreo, tabete kudasai. Solo cambiar la parte de objetos. Bien. Y entonces, lo que hacemos, siguientes. Aquí están, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a hacer completos. Completos, sí. Lo que tienes que hacer es, aquí ya están dibujitos y verbos que tienes que utilizar. O cambiar la T forma y luego poner con kudasai. Y yo mandé hoy la mañana un apoyo de vocabularios. Sí, ahí, aunque no busquen ustedes ahorita diccionarios, pueden encontrar todos los verbos que están aquí. Sí, para no complicarse buscando vocabularios. Sí, muy bien. Entonces, vamos a empezar este ejercicio. Lo que tienes que hacer es traducir, pero, es decir, con forma kudasai. Vamos a tomar tiempo cinco minutos. Sí, uno, desde uno hasta seis, por favor. Y luego revisamos la respuesta. Adelante. Adelante. Vamos a empezar este ejercicio. Gracias. 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 Muy bien. Tiempo. Vamos a revisar juntos la respuesta. Primero, este, Ichiban, ikimas. Ichiban, ¿sne? Ja, Alejandra-san. Ah. Hi. Eh, shashi no totte kudasai. Exactamente. Es correcto Muy bien, aquí diciendo ¿Qué están diciendo en español aquí, Alejandra-san? Toma una foto, por favor Gracias, por favor Justamente, la foto es la foto Y luego, la foto es la forma de diccionario Creo que en la tarea también salió este vocabulario Significado es tomar Por esa razón, la foto es la foto Bien, vamos a la 2ª Carolina-san 90% está bien Pero un partícula japonés está mal Y si tú dices Entonces Sería sujeto de esta oración Y entonces Este kanji Va a enseñar Así suena Pero lo que están diciendo Quiero que me enseñes el kanji No kanji Va a enseñar a estas personas Por eso Para que sea como función Objeto de la oración Tiene que cambiar un partículas a otros O? O Bueno, o Sería o Muy bien Completo, por favor Sí Sí Recuerda que Carolina-san Siempre si pone Entonces siempre es sujeto de oración Y entonces kanji Sería como una persona O un animal O puede ser Aquí en lugar de persona animal Pudiera poner tiempo Pero tampoco no es kanji Es recuerda que la letra japonesa Entonces no es Por esa razón Tiene que ser O Te queda claro Carolina-san Ah, sí Ah,わかりました Arigatouzai Sí Sí Gracias J3 H encima H encima H encima H encima H encima H encima Ithel Sí, 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 sí. caravan o運んでくださいいいですねありがとうございますいちゃるさん じゃあ次よはい4番いきます4番谷谷さんお願いします un開発 このはいっ 動画とはをはい すっかってください使ってくださいいいですね なだますけとはやえスターオル タオル アーケータオルですねあきりしんのカタカナの あはちあいカタカナにせたオール エントゼスコーノのタオルを使ってください タオルを ok はいありがとうございます谷さん はいじゃあ5番いきますディアナさん 座ってください座ってください あのめほうじゃぽです 使ってください ごきます 協調 ねー ばい美 Porsche 足の呼んでください ハロ Olive香 Siempre es más difícil, Chota, pero ahí vamos a intentar. Ya, esperate. Hono o Mote. Muy bien, ¿hasta aquí bien? Kute Kudasai. Muy bien, pero es muy buena error que hiciste, ¿sí? Porque mucha gente hace esto, Mote Kudasai. Ahora, llevar sería Mote Kuru. Mote Kuru, sí. Exactamente, eso forma el diccionario, es correcto. Pero recuerde que aprendimos dos verbos irregulares. Son Suru y Kuru. Y entonces esto sería Iregular. ¿Cierto? Entonces, si tú ves T forma de Kuru, yo creo que ahí este T forma, ahí entonces hay unos renglones, dice Iregular. Entonces, ahí dice Kite. No sé si encontraste por ahí este, Francisco-san. Hay uno, yo creo que más abajo, esta tablita de más abajo dice Iregular. Y ahí dice, forma diccionario Kuru, y luego T forma sería A, no es Kute. Kite, exactamente, Kite, y luego agregar Kudasai. Exactamente. Y recuerda que Iregular es Iregular, entonces mejor ya así aprenden. Kuru es Kite, mejor. No están aplicando algunos reglamentos, sino que ya aprendenlo así. Muy bien. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Muy bien. Y entonces, esas son las respuestas. Nuevamente, vamos a leer todos. Yo leo primero y ustedes siguen leyendo, por favor. Nada más, siempre desactivando micrófonos. Bien, vamos a empezar desde primero. Shashin wo totte kudasai. Dozo. Bien. Yo siempre después de leer una oración, dije, bueno, la, bueno, digo, dozo. Dozo, significado es adelante. ¿Sí? Por eso estoy diciendo esto. Bien. Vamos al ni. Sumimasen. Kono kanji wo oshiete kudasai. Dozo. Por eso. kono Kaobaan o hakoñe do saigoñe do saigoñe. Un todo. Here goes. Kono tan ohru o os какte qda. はgolde kuda saigoñe do saigo. O çaigo. Dozo. Notiquepanji wo oshiertALK. Bien, esto sería Todos estas respuestas Muy bien, entonces aquí les doy la Oportunidad de hacerme preguntas No sé si tiene preguntas ¿Situmon va a arimas ka? Sí ¿Por qué Carolina-san? Una pregunta respecto a la pregunta número uno Sí, por qué Yo puse como respuesta Porque Bueno, yo usé el verbo Torimas Porque entendí que era como Más para tomar foto No sé Muy bien, bien Aquí, bueno, vamos a ver Forma diccionario de tote Forma diccionario de tote Es toro, ¿verdad? Muy bien Y nosotros aprendimos Comparamos en la tarea Es dos cosas Uno es te forma Y otro es más long form Ahí dice long form Por eso Para algunas personas Se está provocando Unas confusiones Pero significado es presente Presente es Nosotros aprendimos Más Y más zen Nada más Y entonces Aquí estaba Tu respuesta Carolina-san Mezclaro dos Como más formas Y te forma Sí, este No pueden mezclar dos Si tú quieres utilizar más forma Torimas O Torimasen Y aquí no podemos agregar Torimas Kudasai No se puede Torimasen Kudasai No se puede Gramáticamente La única manera es Este Conjugar Bueno, más bien Utilizar con Kudasai Sería te forma Y entonces Toru De te forma es Totte Y luego Agregar Kudasai Por eso la respuesta Es única Bien Carolina-san No sé si te queda claro Sí, bueno Sí entendí que Yo Conjugué Torimas Pero yo puse Torimashite Pero como si fuera El verbo Torimas Que terminara Como en su Para hacerlo En forma te Y cuando Según la regla Si terminan En su Pones Te Pero O sea Solamente porque me confundí Porque yo pensé que Siempre cuando uno toma fotos Usa Bueno, sí Bueno, sí Toru Sí O sea, Toru Y Torimas Es lo mismo Solo que Torimas Ya está conjugado Exactamente Exactamente Ah, ok, sí Ahí fue donde me confundí Sí Muy bien Muchas gracias Nada más voy a Este Agregar Unos Información Un poco Adicional Porque a lo mejor Algunas personas Todavía confundiendo Hay dos Este Lu verbos Sí Taberu Toru Sí Estos son Terminando Lu Por eso Sí Lu verbo Pero conjugaciones Ahí la tabla de T forma Son Están Perteneciendo Perteneciendo Este Diferentes grupos Este Toru Arriba Están Perteneciendo Grupo Uno Y este Taberu Está en Grupo Dos Y entonces Grupo Uno Es como Lu Terminando Lu Pero aplica Siempre el reglamento De Un verbo Y por esta razón Si cambiamos Mar Más Torimas Sí Y si te forma Agregar Su chiquita Y luego te forma Bueno T Perdón Y abajo No es Más sencillo Solo quítalo Y luego agregar Más O más En O puede ser Si te forma Solo agregas T KBT ¿Sí? Muy bien Eso es dos Este Forman Lu Veros Nada más para Este Agregar información Lo que me preguntó Karolinsan ¿Sí? Entonces nuevamente Karolinsan ¿Te queda claro? Hi Sí Todo muy bien Hi Arigatogosaymas Hi Arigatogosaymas Muy bien Entonces vamos a Ir siguientes ejercicios Bien Ahorita vamos a hacer ejercicio De Este Temo Y Deska ¿Sí? Aquí la fórmula es Este Te forma Más Te forma Más Mo Y Deska Mo Y Deska Bien Alejandra San Te forma Mo Y Deska ¿Qué se refiere? Es como para preguntar Este Si está bien Que hagas Cierta cosa Es correcto Para pedir permiso Es correcto Para pedir permiso Si puedo En español Puedo hacer esto O puedo comer O puedo ver Etcétera Si Siempre Te forma Y luego Mo Y Deska ¿Sí? Muy bien Nada más Muy bien Y eso Lo que vamos a hacer ahorita Como ejercicios ¿Sí? Y este Te forma Mo Y Deska Entonces vamos a hacer Arribas Aquí Son Cuatro Si También Este Verbo Todos Están allá En este Apoyo De vocabularios Entonces Buscando Aprovechando Ese Material Este Y Conjugar Verbo Si Ahorita Voy a ver La mensaje Muy bien Entonces Esto también Vamos a hacer Yo creo que Poco corto Entonces Cuatro Minutos ¿Sale? Vamos a empezar Solo que cuatro Quiere que haga Un propia Esta oración Vamos a empezar Una Que Se Gracias. 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 Muy bien. Terminamos. Vamos a revisar respuesta. Bien. Entonces, Ichi, ikimasu. Ichi, eh... Vanessa-san, onegai shimasu. Ay, Shota, no me acuerdo cómo se dice cuarto. No te preocupes. Entonces, aquí cuarto, habitación, sería Gea. Gea. Ahí. Entonces, sería Gea... Wo. Ahí. O Ni. Tú me dices. Oh, wow. Tú me dices primero. Gea... Ok. Ah... Esperamos. Gea de... Ok. No, Gea Ni. Ni, ok. Ja-ni... Ja-i-te... 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 Exactamente. Ja-ni... Ja-i-te-mo-i-des-ka. Recuérdese que A, la habitación. Cuando decimos A, este, como un destino, entonces tiene que utilizar Ni, o puede ser otro, Vanessa. No sé si te recuerdas. Sí. Este... E. E, exactamente. Ni, o, e. Ni, o, e. Exactamente. Gea ni, ja-i-te-mo-i-des-ka. O, gea-e, ja-i-te-mo-i-des-ka. Ambos lo mismo. Bien. Arigato. Ahí. Muy bien. Nada más, les pido a todos ustedes nuevamente, este, ten cuidado mucho, este... Siempre desactivar micrófonos. Estar mejor, no se dio cuenta, pero a veces como que pusiste como unas botoncitas y luego ya prendiendo. Y ese ruido, esta a veces como suena muy poquitos allá, pero este micrófono detectan muy grandes. Por eso quiero que siempre estén atentos, micrófonos si están desactivados. Si? Onegaishimasu. Vamos al siguiente. Ni... Ni Itzeru-san, onegaishimasu. Si? Okay. ¿Piecesne entonces? En나라 bla bla bla? Escorrect. Ayatulía. Hayatulía. ¿Telebyo, ¿telebyo, ¿telebyo? ¿Telebyo, ¿telebyo, telebyo? ¿Telebyo, ¿telebyo? ¿Telebyo, telebyo, ¿telebyo? ¿Telebyo, ¿telebyo? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El cuarto es la propria oración. ¿Entonces, Tania, por favor? ¿Sí? ¿Qué dice en español? Por favor, abre la ventana. Ah, no, puedo abrir la ventana, perdón. Sí, cerrar. ¿Puedo cerrar la ventana? Puedo cerrar la ventana. Gracias. Sí, siguiente. Diana-san, ¿própica oración? También tú utilizas, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Puedo contestar el teléfono? Exactamente, puedo contestar teléfono. Gracias. Hola, Francisco-san, sigo. Tu propia oración. Me brinqué esas chotas, una disculpa. Está bien, no está hecho, ningún problema. Sí, pero por ahí no tiene dudas. ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Gracias a todos. Muy bien, entonces, nuevamente voy a leer desde arriba, desde uno hasta, este, bueno, cinco, seis, seis oraciones. Entonces, yo leo primero y ustedes, clica y seください. Me repiten, por favor. Vamos a ir. ¿No? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¿No tenemos permiso para hacer algo? Sí quiere decir, no veas, por favor. O está prohibido, perdón, está prohibido ver. Y este caso, ¿cómo sería Tania-san? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? Pero pronunciación es, cambia, no es por UHA, sino por UHA. Bien, eso se trata de como un pequeño repaso. Vamos a empezar entonces, siguiente ejercicio. Vamos a hacer ejercicio de todos aquí. Sí, muy bien. Entonces, tiempo es cuatro minutos. Vamos a empezar. Gracias. 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 Francisco. Onegaishimasu. Gracias. Gracias. Kiteswen. Kimchi. TeWAchimasen. Muy bien. Y aquí, jumar. sería su. Es su forma de diccionarios. Su. Entonces, ¿cómo sería? Primero, este, ¿te forma de su? Muchas, muy bien. ¿Qué es? Ok. ¿Qué es? ¿Qué es? Terminación U. Ok. Ok. Sería T. Ok. ¿Entonces? Sería SUTE o AKIMASEN. Exactamente. SUTE wa IKEMASEN. SUTE wa IKEMASEN. Arigato gozaimasu, Francisco-san. SUTE wa IKEMASEN. Solo que aquí como este cigarrillo, ¿sí? Cigarro, aquí están. Entonces, pudiera poner aquí cigarros. Cigarro en japonés, tabaco. ¿Sí? Entonces, tabaco, sí quiere decir, Francisco-san, está prohibido fumar cigarro. Entonces, ¿cómo sería? Ok. Sería tabaco. SUTE wa IKEMASEN. Bien. Pero recuerda que tabaco es objeto de elaboración. Entonces, algo... ¿Tabaco ga? Ga. ¿Qué partícula era? Ga no es. Todavía no hemos aprendido, ¿verdad? Ok. ¿Tabaco wo? Exacto. SUTE wa IKEMASEN. SUTE wa IKEMASEN. Son otros, ¿sí? Es correcto. Nada más, este, para que ustedes sepan. Algunos, este, texto dice tabaco es katakana. Puede ser katakana o hiragana. Porque, este, nosotros tenemos cigarros japonés. Sería tabaco en hiragana. Pero, sí, este, cigarro extranjero de México, Cuba. Y, entonces, todos, tabaco es katakana. Esas son las diferencias. Sí, eso depende de qué ero que quieras decir. Ay, arigatou gozaimasu. Parangas y hiragana. Arigatou gozaimasu. Ay. Ja, Diana-san, onegaishimasu. Hayte wa IKEMASEN. そうですね, hayte wa IKEMASEN. Arigatou gozaimasu. その通りですね. Muy bien, perfecto. Arigatou gozaimasu. 次,いきます. 次, Tania-san. San. Sashi wo. Hay. To te wa IKEMASEN. そうですね, to te wa IKEMASEN. Hay, arigatou gozaimasu. Hay. Hay. Yonba, ikimasu. Yonba, IKEMASEN. Hay. Tabete haike, hai, wa, perdón. Tabete wa IKEMASEN. Es correcto, IKEMASEN. Recuerda que, este, IKEMASEN, sí, ha, es correcto. Sí, lo que estoy escribiendo aquí, ha, pero, este, pronunciación cambia por wa. Sí, igual que, este, cuando utilizamos partícula wa, ¿no? Muy bien. Arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces, siguiente. Carolina-san, propia oración, por favor. Hay. Hay. Shawa. Hay. O. Shawa o. Hay. Habite wa IKEMASEN. Hay. Habite wa IKEMASEN. ¿En español? No se puede bañar. Son otros, ¿eh? No se puede bañar. Shawa o abiru es como duchar, ¿sí? Y bañar. Entonces, shawa o abite wa IKEMASEN. Es, está prohibido, este, bañarse. Bien. Ya,次i. Alejandra-san, propia oración, por favor. ¿En español? Espego de. No se puede jugar. No se puede jugar. Son otros, ¿eh? Está prohibido. Arigatou gozaimasu. Vanessa-san, dozo. Propia oración. Hanashite wa IKEMASEN. Son otros, ¿eh? Arigatou gozaimasu. Hanashite wa IKEMASEN. Vanessa-san, espego de. Está prohibido hablar. Exactamente. Está prohibido hablar. Arigatou gozaimasu, Vanessa-san. Muy bien. Eso sería toda respuesta. Entonces, vamos a nuevamente leer desde uno hasta propias oraciones que ustedes hicieron. Y, este, después pregunto, este, dejo la pregunta, oportunidad de hacerme preguntas. ¿Ok? Vamos a ir. Ichi. Tabako su te wa IKEMASEN. Dozo. Ni, hay te wa IKEMASEN. Dozo. San, shashin wo to te wa IKEMASEN. Yon. Tabete wa IKEMASEN. Go. Shower o abi te wa IKEMASEN. San, shashin wo to te wa IKEMASEN. San, shashin wo to te wa IKEMASEN. Muy bien. Eso sería todo de los ejercicios. Sí, ¿hay una pregunta? Sí. Por favor. En la tarea me corregiste fumar. Sí. Me dijiste que te forma era shite. Sí. ¿Está mal? Su. Pero. Yo, yo corregí algo mal. Me corregiste que tenía que poner shite. Ah, entonces, perdón. Pero ahorita estás usando sute. No, este, está mal. Perdón. Este, porque surushite es, este, forma, este, cuando nos tocan, suru. Pero son diferentes. Suru es hacer. Sí, ajá. Su. Perdón. La verdad, no, a lo mejor no revise bien. Una disculpa por eso, eh. Ah, ok. Sí, su. Entonces es sute. Adelante. Ah, entonces es sute. Exacto. Porque terminación u, entonces, kita u, agregar como este Francisco San dijo, tsu chiquita y luego te. Sute. ¿Y la forma larga es shimasu? No. Perdón. Forma larga es presente más forma sería suimasu. Suimasu. Porque, porque recuerda de que, este, cuando cambiamos, conjugamos a, este, forma más, siempre reglamento de uno. Y la misma columna, aquí siempre la tercera letra, pero lo que tienes que cambiar por la segunda. Y entonces su, y más. Y Vanessa San, negación. Suimasen. Exactamente. Esos son lo, long form. Sí, sería presente, presente. Aquí yo enseñé como más forma, o presente. Hi. Hi, Vanessa San. Eh, eh, bien. Sí. Ay, arigatouzaimasu. Muy bien, entonces, eh, otras preguntas. ¿Susumorimazuka? Muy bien. Y entonces, esto sería todos. Eh, ahorita voy a asignar las tareas. Vamos a regresar a hacer pequeño repaso haciéndolo. Y luego, este, voy a dejar las tareas. Lo que hicimos primero es, te forma, kudasai. Te forma, kudasai. Alejandra San, ¿qué significa era? Era para pedir algo, por favor. Exactamente. Pedir algo, por favor. Por eso hicimos este ejercicio. Pero tarea es esto. Sí, eso tiene que hacer las propias oraciones. Aquí, tareas. Uno. Ahí. Bien. Siguiente. Y luego aprendemos, mo, ideska. Te forma, mo, ideska. Diana San, ¿qué significado era? Para pedir permiso. Para pedir permiso. Exactamente. Y luego hicimos un ejercicio. Pero queda, sobró, esta parte. Tarea. Tarea en japonés, por cierto, shukudai, ¿ne? Shukudai. ¿Yíですか? Shukudai. Entonces, aquí, shukudai. Onegaishimasu. Siguiente. Te wa ikemasen. Itzer San, ¿qué era te wa ikemasen? Es una prodigio. Exactamente, ¿sí? Te forma, wa, y que más, ten cuidado, ustedes, todos tengan cuidado mucho, wa, no es wa de wa, wom, sino tiene que ser ha, y luego significado es prohibición, ¿sí? Y lo que quieren que hagan es, aquí, hacer propia oración, ¿sí? Shukudai desu. Ay, shukudai. Muy bien, esto sería todo, este, el día de hoy, nada más que, este, recuérdense, uso de, de forma, aprendimos, tenemos que aprender, son cuatro, ¿sí? Pero ya aprendimos día de hoy, este, hicimos ejercicio de, son tres. Te kudasai, es un, por favor, que hagan una petición, y te moideska, es permiso, y te wa ikemasen, es prohibición, son tres, pero los que, lo que nos quedan es, una función de que, este, juntar dos oraciones a una. Eso nos quedamos hasta, este, siguiente semana, y aprovechando esta semana, otra vez, quiere que dediquen, este, conjugar verbo, y también hacer, este, pequeños ejercicios, para que ya estén quedando bien, este, cómo hacer las conjugaciones de, de forma, y también uso. Muy bien, Norma, este, así terminamos la clase, nada más, nuevamente, es generar la parte gramática, sus vocabularios. Shukudai, ¿sí? ¿Tienes preguntas? Shukudai, ¿sí? Hi, Shota. ¿Cómo, van a hacer? Una pregunta del primer ejercicio. Adelante. En el número tres, ¿qué verbo están usando? No lo encuentro. Ah, ha-kou-bu. Ha-kou-bu es llevar. Ha-kou-bu, ah, hi. Sí? Ha-kou-bu es llevar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!